El hurto a un reconocido restaurante ubicado al interior del Centro Comercial San Silvestre tiene preocupadas a sus directivas quienes denunciaron el hecho que quedó captado en cámaras de seguridad. Se nos presentó en un local, se nos presentó un hurto al interior de un local del segundo piso, el cual pues es un local abierto y se presentó una situación en la cual desafortunadamente los amigos de lo ajeno aprovecharon ya que el Centro Comercial se encuentra cerrado y hicieron la acción y mientras que reaccionó nuestra empresa de seguridad con todos los protocolos y bajo la rápida reacción de la policía, el CTI y la SIJIN, pues se presentó, alcanzaron a salir del Centro Comercial y esperamos que ya con todas las denuncias de la marca y con todos los protocolos, videos que ya los tenemos registrados, pues al final podamos dar con la captura de estas personas. En los nueve años y medio de existencia de este Centro Comercial, según su querente Carlos Carreño, es la primera vez que se registra un hecho como estos. ¿Cuánto es el monto, Hurtá? Pues hasta ahora esa información, la marca pues por su cierre de ventas diarias, lo reportará internamente a su aseguradora para poder gestionar su reclamación. Los videos de las cámaras de seguridad donde se ven a dos hombres saliendo del establecimiento comercial con un maletín donde al parecer llevaban el dinero, ya está en poder de las autoridades. En este caso la marca es la que coloca el denuncio, porque fue la que sufrió el hurto, el Centro Comercial entra a respaldar la misma con todo el material probatorio de las cámaras, videos, todas las bitácoras de seguridad y con todo el acompañamiento de la Policía Nacional, que ya se activaron todos los protocolos. Esta mañana tuvimos un comité de seguridad con el comandante de la Policía del Maldarena Medio, con el Coronel Calisto de Barranca Bermeja, la Policía de Barranca Bermeja, acompañados con cada una de las diferentes fuerzas que articulan esto para poder entregarles todo el material y admirar planes de mejora. Enlace Noticias conoció que la suma Hurtada asciende a los 12 millones de pesos.